¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos de blanco porque estamos de casamiento. Pero trajo transparencia. Sí, bueno, porque es un casamiento. Porque son segundas nubes. Yo no me caso, ¿no? Tranquilo, te vas a tener que esperar para eso. Te estás anticipando a los Martín Fierro. No, no, porque como se casa la doctora Elba Martovec, que es mi abogada y mi querido amigo, compañero de tantos años, Jorge Lanata. Dije, bueno, me voy a vestir acorde. Era el último vestido blanco que tenía. Obvio. ¿Viste? Dije, ¿qué me pongo? Justo para hoy. Pero también con transparencia, ¿por qué segundas nubes? Claro. Yo también. Voy a llegar acá y me lo voy a dejar. Porque así como que, ¿viste? Hoy está, toca, cantan los muchachos de Kiss. ¡Ay, qué suerte! Claro, en la cancha del polo. Ahora después los voy a atender a los señores del gobierno de la ciudad. Y también tengo para mis queridos amigos del polo, ¿cómo es? La Asociación Argentina de Polo. Que dicen que están con problemas económicos. Por eso hacen estos recitales. Pero mira. Claro, alquilan el campo. Claro, pero alquilan para casamiento. Bueno, pero después los voy a atender un rato. Yo también los voy a atender. Bueno, muy bien. Recién empezamos. Tenemos un programa con todo. Tenemos el casamiento, vamos a tener. Nos prometieron los novios salir a saludarnos. Tenemos al modisto, el diseñador. Chino. Bogani. Vendido de Bogani. Maravilloso. Bueno, vamos a estar dentro de la fiesta. ¿En serio? Me encanta. Ella estuvo subiendo fotos hace poco de la despedida de soltera con sus amigas. Sí, todas con conejitos. Ella con un alquil. Está de negro con alitas. Estuvo chaleando en el día de hoy. Expectante, pero feliz. Plena por disfrutar de la noche de hoy. Qué noche de luna de miedo. Sí, qué lindo. Bueno, qué lindo porque llega la felicidad a la vida de ambos, ¿no? Ella enviudó en su momento. Claro, sí. Tiene un hijo. Él es un hombre solo. Muy joven, sus hijas, pero es un hombre solo sentimentalmente. Así que bien. Parece, es como esos casamientos que son cuando pasas cierta edad que son como muy conscientes. O sea, que cuando no tienen ninguno, no tienen necesidad de casarse, sino realmente porque lo quieren hacer y se aman. Ahora, Roca, el día que le tocó es espectacular porque te puede llover, pero el día es hermoso. Y el lugar en exaltación de la cruz, cuando se casó Ricky Montaner y Steffi Reutman en enero, es maravilloso. Hoy es un día espectacular para casamiento y para luna de miel. Maravilloso. Y Maravilloso dijo que se va a ir temprano, que no se quedaba hasta las seis de la mañana. Dijo que se va a ir temprano, que yo me voy. A las doce decían que iba a querer irse ya muy temprano. A ver si lo convencen. Igual empieza todo. Vieron que las fiestas empiezan como muy temprano. Entonces llegan a las doce, una, la gente ya cumplió. Claro, bueno, muy bien. Por eso digo, es una buena noche para luna de miel. Señores, vamos a empezar el programa con gente seria. Sí, hace mucho no la tenemos. Claro. Y aparte, yo la extrañaba allá. Sí, claro. Vamos a comenzar el programa con una mujer que piensa lo que dice, lo que siente. Siempre. Hoy tenemos a la turca. La turquita. Señora directora. Tiene burbujas ella. ¿Eh? Tiene burbujas ella. ¿Tiene la directora? No, no, la primera protagonista. Vicky se dio simbolita aquí, dale. Hola, Vicky. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Volviste a la calle Corrientes. Después de tanto tiempo vuelvo a la calle Corrientes, así que muy contenta hoy día de fotos de la marcasina. Así que, bueno, gracias por estar. ¿Cómo te llegó la propuesta? ¿La pensaste? ¿Dijiste que sí enseguida? Sí, a ese día había soñado que tenía un cuadro musical. Ah, pará, si se los cuento ya van a saber de qué es mi cuadro, porque mi sueño se hizo realidad. Y justo me llaman y dicen, quiero que sea la primera vez desde la hora de teatro. Y dije, justo hoy soñé y se los conté. Y dije, quiero ese cuadro. Yo estaba como que siempre no, era como que teníamos conexión sin haber hablado nunca. Y dije, sí. Y después en los días dije, ay, no, no voy a poder. ¿Cómo hago? Con trabajo, con el hijo, con todo. Y después dijo, no, una mujer con fuerza puede todo. Puedo ser mamá, puedo trabajar, puedo todo. Encima es una oportunidad muy hermosa que estoy muy agradecida. Volver después de tanto tiempo a Calle Corrientes. Así que agradezco también a Nito, que siempre estuvo con la bebé más importante y que me haya elegido a mí y a todo el grupo, que es excelente. Así que feliz, acá entre las plumas y vamos a hacer las fotos. Así que muchas gracias. Vicky, estás a full. Este año estás en Masterchef La Revancha. Volvió el amor con Martité. ¿Cómo está esto? Vamos, vamos, ahí estamos todos los domingos. Así que muy contenta de dejar todo en esa cocina. ¿Te le cocinás a Salvador? ¿Estás cocinando en tu casa? Sí, obvio, siempre le cociné. ¿Y estás también con Vero Lozano en el programa? Todas las tardes con Vero y el gran equipo, así que muy contenta de trabajar. ¿Qué tenés ahí en carpeta? Además, obviamente, el teatro. ¿Cómo te estás organizando con Salvador? No, ¿cómo venís con los proyectos? No, 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 no. Una mujer puede contra todo. Así que podemos criar, podemos trabajar, siempre se puede. Así que gracias a mi familia que me ayuda con mi gran hijo, vamos para adelante. ¿Te mudaste? ¿También conseguiste tu casita que te mudaste a Lanu? Mi familia, así que disfrutando de mi dulce hogar. ¿Cuándo le vamos a ver la carita a Salvador? Bueno, yo te lo hubiese mostrado ayer, pero hay una justicia que hay que respetar. Así que me encantaría que vean lo hermoso y lo bien querido que está. Pero ya va a llegar su tiempo seguramente. Bueno, muy bien. Qué lindo look de Virgil. Y a él le queda muy bien ese cabello anulado. Y hay que recordar que Implacable fue quien mostró esa gafa en el escenario. Que se tropezó en el escenario. Y ahí nació una Vicky Cipolletakis mediática con todo. Claro, eso fue Mar del Plata, que se le trajo el pie del zapato. Sí, que no pisaba bien y pobrecita se tropezó. Se lo habrá prendido porque va a ser un cuadro musical, dijo ahora también. Así que vamos a ver. Pobre, pasaron muchos años. Es una mujer que absorbe. Pero no la vi ensayando estos años, ¿eh? No la vi ensayando mucho estos años. Creo que se estuvo capacitando y su beta es más actoral. Más allá del baile. Va a tratar de dar eso. Está como más serena. Sí. ¿No? Está como... Los años. De los años, tal vez. El hijo. Yo paso por Masterchef, su maternidad. Yo creo que hay muchas cosas que... Y el sufrimiento también de su separación. Lo que pasó por su separación. Una situación bastante conflictiva. Bajo un cambio, a pesar de que siempre es la misma Vicky de siempre. Aparte es colega, ¿verdad? Porque es panelista, ¿no es cierto? Sí, claro. Es colega. Ah, mirá. Colega tuya. Pero no está dominada. Señores, se está bien calentito la calle Corrientes. Y bueno, las laterales también. Porque el teatro, gracias a Dios, cada vez está más fuerte. Nuevas producciones. El querido Ariel Diwan, que le mando un beso grande, Ari. Tantos años. Espero que nos vengas a visitar. Comiso una nueva producción, Network. Así que con un elencaso, ¿no? Flor Peña a la cabeza, Cocosili, Pablo Rago. El querido Eduardo Blanco, que lo pudimos recuperar de España. De España. De España. Y la otra también, la otra obra que promocionamos la semana pasada con Peleriti y Gonzalo Valenzuela. Sofía Gala. Y Sofía Gala. ¿Vos me estás provocando? No, no, pero sentí que hablaste con el productor, cosa que yo no pienso hablar más de ese señor, porque me faltó el respeto. Estás enojado con Diwan. Sos muy respetuoso. ¿Por qué? Igual te deseo lo mejor con las obras con este tono, te lo deseo. Y voy a verla, obviamente, porque después tengo que hacer la crítica en los medios donde trabajo. Diwan, te mando un beso y lo mejor con tu familia y con tus actores fantásticos. Lo que pasa es que Diwan no quiso salir a la radio con Dani. Dani, la verdad que tiene una constelación de estrellas. Pasan todos por el programa de Diwan. Es cierto. Son cosas maravillosas porque es lo que pienso de Diwan. Diwan hizo un gran éxito con Estravaganza de la Flor de la Mano, de Flavio Mendoza. Y para mí es un gran productor que había que celebrar la vuelta de él produciendo teatro porque le da trabajo a actores, iluminadores, vestuaristas. A todo el mundo, para mí merecía una nota. Él se negó, mi amor, suerte en tus emprendimientos. Lo voy a llamar, yo con Ariel tengo buena... Son malos. Lo voy a llamar. Ojalá que venga acá. Ah, pero bueno, a lo mejor no podía ese día, Dani. Vamos a estar produciendo el día que, no sé cuándo, te irás de vacaciones para que no haya problema. Voy a estar pendiente del tuit. Bueno, hablando de estrellas y de... Qué bravo sos, eh. De la nueva producción de Network. Sí. Coco Silly vuelve a la tabla. Coquito querido, un gran amigo. Así que vamos a escuchar. Dale. Qué coqueto, Coco Silly con esa... Este blazer. Guarda con el saquito, eh. Guarda, eh. No son manchitas, son estrellitas, eh. Te tiraste todo para presentar Network. La verdad que vos venís haciendo unipersonales y ahora venís a trabajar con un elenco enorme. Viste, qué locura, eh. Qué salto. Sí, sí, estoy muy feliz porque después de tantos años de hacer unipersonal, que me convoquen ya para hacer una obra de teatro, yo tenía muchas ganas. Pero para esto, que es como una especie de multimedia soñado con un elenco soñado, yo no lo puedo creer. Así que estoy muy feliz. Y para un personaje netamente dramático. Entonces, para mí es una bisagra en mi carrera. ¿Qué me podés contar de tu personaje? Flor contaba de un poco de Diana. Claro, yo mucho no puedo contar porque justo lo que le sucede a mi personaje, mi personaje conduce el noticiero de la cadena, Network. Y a partir de algo que él decide hacer en cámara, muy sorpresivo, a partir de ahí empiezan a desarrollarse todos los acontecimientos de la obra. Y este personaje va virando de un periodista bastante mediocre y apagadito, casi en el final de su carrera, en una especie de mesías. Así que transita por todos lados y es un desafío. Pero bueno, viste lo que es el equipo técnico, la dirección, la adaptación de Campanella, Corina en la dirección, nada. Yo estoy asustado y feliz. Es una obra que habla un poco de los medios, de las redes sociales. Vos llevas muchos años en los medios. ¿Encontraste ahí alguna similitud, algo que te haya sentido tocado? Sí, sí, porque la obra, pese a que está escrita hace 46 años, es absolutamente actual y es una gran crítica hacia los medios en general, ¿no? No hacia los medios de ahora porque tiene 46 años. Pero uno a veces, cuando la lees y cuando la ves la película, decís, qué bárbaro que después de 46 años sigamos hablando de lo mismo, ¿no? Sos un gran humorista también, además de un gran actor. Claro. ¿Cómo ves el humor de hoy en día? ¿Fue cambiando, virando? Viste que la gente parece que hay como un umbral un poco más susceptible. Sí, fue cambiando, va variando. Bueno, sí, en la última etapa, sobre todo, ¿no? Hay un gran cambio entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Entonces, para un humorista es muy difícil. Tenés que estar todo el tiempo. Mientras no caigas en la autocensura, está muy bien. Bueno, muy bien, va a ser una producción. ¿Saben la fecha de estreno? 14 de julio en el Teatro Coliseo. Bien rápido, ¿eh? Sí, y en mayo, el mes que viene, arrancan los ensayos en la propia sala en el Coliseo. Qué bueno. Por eso dije que no solamente la calle Corrientes, uno dice, porque es como una frase ya hecha, ¿no? Pero están los laterales, están los teatros que están Cervantes. Hay un montón de grandes teatros que no están en la avenida Corrientes. Así que, bueno, ahí estaremos. Y si está basado en la película, es la película de 1976, con Faith Dunaway, gran actriz y William Holden. Y está César Bordón también en el elenco, que a César Bordón no lo nombramos en el elenco. Y qué importante lo que decía al final de la nota, esto de los humoristas que tienen que cambiar la forma de hacer humor, pero no autocensurarse. Porque también tienen que contar otras cosas a las que estaban habituados. Digo, él como humorista, ¿no? Más allá de reinventarse, pero sin autocensurarse. Él decía... En realidad, el actor no se autocensura. Te encasillan los demás. Lo que pasa es que él decía recién... Nos pasa a nosotros los periodistas también. Recién él decía lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Yo creo que no hay cosas que se pueden decir y no, sino que ha cambiado el estado de conciencia. Y ha cambiado la visión sobre un montón de cosas que antes eran como comunes, o sea, desvalorizar tal vez a una mujer o algo así. Cosas que hoy cambió el estado de conciencia. Entonces, no es que se pueda decir o no. No, nada más que no hace más gracia. Hoy no es gracioso. Uno puede decir una cosa, ¿no? Y de pronto te encasillan en eso y sos... Claro. Y uno puede ir cambiando. Uno va gustando su... Evolucionando también. Claro, su cabeza, su opinión. Y ya no divierte, además. No, y que ya no es gracioso. O sea, porque antes causaba gracia. Ahora hay muchas cosas que ya no son graciosas. Para cerrar, bueno, esta película de 1977 que recién decía Dani, se hizo la adaptación en el 2017 con Bryan Cranston, que es el protagonista de Breaking Bad en Broadway, digamos. Ya está probada también en el teatro. En el teatro en Broadway. A mí por eso los tengo a ustedes, porque ustedes son la historia del espectáculo. Viva, yo la viví toda. 70 y pico, pero no sé si todavía podía cruzar la calle. Yo fui al estreno de la película. Ay, ¿sí fuiste? Mirá, qué bueno. Bueno, otra de las grandes figuras de esta superproducción, Network, que se va a estrenar el 14 de julio, ¿no? Sí, el 14 de julio. Para las vacaciones. Ahí está. Ah, claro, para las vacaciones. Tienen razón. Es Pablito Rago. Ay, me encantó. Para todos, bueno, para nosotros, Pablito Rago, que nos cuenta en esta nota. A ver, ¿de qué se trata su papel? Pablo Rago, un placer verte. Gracias. ¿Cómo estás con este nuevo regreso al teatro con Network? Mirá, no puedo creer participar de este espectáculo de una obra que ya había leído hace un par de años y que me había entusiasmado mucho. Nada, estoy muy contento. La verdad que estoy feliz con este lencazo, con este equipo técnico de primera. Me puse un traje para venir, imagínate. Mará, porque vos empezaste muy chiquito. Tenés más años de carrera que... Sí, empecé antes de haber nacido. Bueno, tu vida transcurrió en los medios, justamente esta obra trata de los medios. ¿Te sentiste identificado en algún momento? Mirá, cuando yo me enteré ya de más grande, después de mucho tiempo de estar en la tele, que uno era el número que había hecho el día anterior, el rating o la entrada que vendiste el día anterior, me desilusionó mucho porque a mí me gusta actuar porque me gusta actuar. No es para ganar plata ni para vender una publicidad un poco más cara. Y la verdad que, lamentablemente, vamos en camino, ya estamos instalados en las cosas así. Vos, ustedes, el programa, yo, somos el número que hicimos el día anterior. Así que esta obra es más actual que nunca, a pesar de ser una obra que tiene casi 35 años. ¿Cómo te llevas con el elenco, con Flor, con el Coco? Coco, con Eduardo Blanco, que es la segunda vez que vamos a trabajar juntos, en el mismo trabajo, pero sin cruzarnos. Ya fue en Vientos de Agua y ahora acá, pero no tenemos escena juntos. A Coco, con Coco, siento una gran admiración por él y con Florencia nos conocemos de muy chiquitos, así que también estoy muy contento. Nuestros hijos son amigos de esas cosas de la vida y ayer hablaba con mi hijo y ella con el de él y mañana veo a Flor, mañana veo a Pau, mandale, mandale un beso. Así que somos casi familia. Ahora te voy a seguir preguntando porque tenemos un montón de proyectos en carpeta, pero tu hijo está enorme, subiste una foto el otro día. ¿Qué quiere ser? ¿A qué se dedica? Todavía no sabe qué quiere hacer, está pensando, estuvo trabajo hasta hace poquito, trabajando desde casa, con una empresa de software, pero por ahora no tiene definido. Es joven, tiene 19 años, tiene tiempo para pensar. ¿Cómo va la convivencia? Porque se fueron a vivir los cuatro juntos en pandemia. Re bien, re bien. La verdad que nos llevamos muy bien, hicimos un ensamble ahí divino, divino. ¿Hijo de Tamara más chico? ¿Te vas a acordar, imagino, cuando tu nena era más chico? No, nada que ver. Es otra personalidad completamente distinta, pero tenemos una onda, nos llevamos muy bien. De hecho, ahora le estoy enseñando a andar en bici, que todavía no había aprendido, y ya lo saqué anoche, por ejemplo, y ya me hizo tres cuadras sin bajar las piernas. Así que estoy muy emocionado como padre adoptivo. Bueno, muy bien, qué bueno, ¿eh? Las familias ensambladas. Hace ya seis años que está con Tamara y hace poco, bueno, están conviviendo y se llevan muy bien. Y en él se lleva bien como contaba con el hijo de ella. Y bueno, Vito también con Tamara. No fue en Carlos Paz, que compartieron en Carlos Paz. Empezaron a hacer una mini convivencia ahí y se instalaron definitivamente acá. Sí, pero me parece que es imposible vivir, tener una convivencia, si no te llevas bien con los hijos de tu pareja. Se está moviendo mucho la industria teatral y también del cine. Vuelve a trabajar con Franchella y con Campanella, después de ganar el Oscar con El secreto de sus ojos. Están haciendo conspiradores, los conspiradores. Él hace del policía malo que persigue el personaje protagónico de Franchella en esta nueva película, porque al personaje de Franchella como que lo obligan, lo extorsionan para que haga vuelos de contrabando. Entonces, él lo tiene que seguir a Franchella. Muy bien. Señores, nos vamos al casamiento. No hay nada mejor y más lindo a la gente. Le encantan los casamientos. Nos vamos, no sé, 80 kilómetros de acá. Un poquito lejos. Así que, Maribel Leone, Maribel querida, ¿cómo estás? ¡Ay, qué mona! Hola, Susi. ¿Cómo están ahí el equipo? Nos encantan los casamientos. Estamos en Exaltación de la Cruz, exactamente en el DOC, ¿se acuerda donde se casó Steffi Royman en su momento con Montaner? Estamos acá en el ingreso, en donde se van a estar casando Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, después de casi dos años de relación. Les cuento un poquito, porque estamos a la espera de Gino Bogani, que es quien la va a estar vistiendo a la novia. Me dijo, estoy justo ultimando los últimos detalles del vestido, pero voy a salir porque quiero hablar con Susana, obviamente. Mi querido Gino. Estuvo hasta recién terminando el vestido. Va a tener unos zapatos de Cristian Lubutin. ¡La butana! ¡La butana! Lo que estoy preguntando es Lebutin, perdón. No, está todo bien. Pero son carísimos. Son carísimos. Sí, son caros. Carísimos, son de Francia, son franceses. Sí, sí, claro. Hermosa. Divino, es la de la suela colorada. Claro, roja, bueno. Que ahora no lo hace más. Bueno, lo que tiene de extraordinario podemos decir esta fiesta que no va a haber baile por pedido de Jorge Lanata. Dice que no le gusta el carnaval carioca, no quiere saber nada con bailar. Exacto. Pero yo te digo, Susi, que estuve hablando con Mariana Gallego, que es muy amiga de Elba, y estuve hablando también con otra de sus amigas, una de las mejores amigas, que me decía que estuvieron en la despedida soltera y que ellas no se van a resignar a no tener baile esta noche, porque la invitación es hasta las 12 de la noche, y estuvieron armando como la mafia de las abogadas, podemos decir. Estuvieron organizando una especie de show, una especie de baile que dice que hay un secreto de Estado, no van a contar nada, pero que sepa que la gente van a bailar y que Jorge Lanata va a tener que bailar ahí en la pista. Bueno, no digamos nada porque seguramente Jorge debe estar con algún televisor cerca. No, pero tuvo que negociar algo, o sea, tal vez no carnaval carioca, pero algo de baile es cierto, aceptó algo de baile. Y con la canción con la que van a ingresar al salón. Y siempre hay consenso. Claro, y obvio, así son las parejas. La canción roca con la que eligieron, que la eligió Elba en realidad para entrar al salón es Nothing and Mothers de Metallica, significa que nada más importa, y con ese tema sinfónico van a ingresar al salón. No me hables de Metallica que creo que también toca. También. No, 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 no. No, no, no. Yo quiero un hombre tranquilo. Con el señor Larreta. Ahí está. Este es el tema, roca. Ahí está. Bueno, ahí está. Espera, espera un minutito, a ver. Lindo. Venga para abajo. Tranquilo, tranquilo, estás bueno. Tranquilo. Si te escuchamos, Maribel. Bueno, tengo entendido que este tema que estamos escuchando es con el tema que van a ingresar a la capilla, porque la gente está citada a las 19 horas acá, y se estima que va a empezar 19.30 la parte religiosa, católica, que Jorge nunca se casó por iglesia, y siempre fue un deseo que tenía pendiente contado por él. Es que lo cumpla. Y a las 20 van a pasar a tener una ceremonia por civil recién ahí, y los testigos van a ser dos, que son compañeros de Jorge Lanata, te voy a decir los nombres, se llaman Facundo y Martina Perdiguero, que son productores y periodistas. Y se los elegí, una especie de medio garrón, porque no quería poner en compromiso a nadie, y ellos están muy contentos. Y en cuanto a los testigos de la novia, son su mamá y su hermano, así que van a estar ahí acompañando a la familia. Y hay un dato con los anillos, que esto nos gusta mucho siempre, es que tienen grabada la palabra amor sin miedo, por el lado de adentro. Qué lindo. La Natalia, cuando le hizo la propuesta, le había dado un anillo con un cristal muy importante cuando se fueron de viaje a Punta del Este, así que bueno, ahora se suma este anillo de compromiso. Me dicen, me cuentan que en realidad la ceremonia civil ya se realizó el jueves, digamos lo formal, y que esto va a ser como una especie de refrendar esta ceremonia por civil. ¿Vos sabés, Roca, que para sumar, la lista final de invitados que habían arrancado con 70, después 90, después 100, son 143 en total. Ahora, yo pienso, si la fiesta se termina a las 12 de la noche, a las 8 es la ceremonia por civil. ¿Qué? ¿20 minutos y te rato? No, mi amor, que se pasan todos y me quedo con mi mujer tranquilo. Pero si después tiene toda la vida, el sanguchito, el fosforito diría Muguet. El fosforito, claro. Tanto preparativo los invitados de la ropa, digo que inclusive se habló de este tema, les preguntaron cómo ir, porque como es medio de día, noche, en el campo, al aire libre, pero bueno, quedaron los hombres de traje, las mujeres con vestido, era lo que les decían, pero bueno, sin poner muchas condiciones. Vestido largo, simple, digamos, o vestido corto, bordado, de cóctel, o sea, en realidad estaba un poco vibrado. Claro, vestido largo. En cuanto a los invitados, el que dijo que iba a estar y por eso se internó unos días antes es Chano Charpentier, que es muy amigo de Jorge Lanata, que quiso estar... Estaba en Entre Ríos, en una clínica. Él hizo chequeos para ver si podía llegar lo mejor posible al casamiento. ¿Y va a estar? Sí, va a estar. Bueno, yo digo, ¿no? La gente, suponete, vos vas 80 kilómetros en auto hasta la saltación de la cocina, a las 12 de la noche, o no tomaste nada, porque tenés que volver en auto. ¿Cómo vas a volver? O te quedás a dormir por la zona, o te contratás a alguien, un chofer. Mira, te cuento, contrataron combis, muchos, para obviamente disfrutar de lo que vas a hacer en el evento, porque no hay un conductor asignado. Lo que vas a tener que aguantar. No, y hay un tema también que le quiero preguntar a Maru, que está... Maru, me dicen que la capilla es para 70 personas y son 143 invitados. Pero nadie llega, vos te decís que todo el mundo va a estar a las 7 y pico de la tarde, 80 kilómetros. Es bastante. No, chicos, y además, la capilla se puede como llenar un poquito, y después el resto de los invitados quedan desde fuera. Claro. Maru, fue un casamiento malogrado. Más de uno, los hombres, sobre todo, que no les interesa la ceremonia religiosa, se van a tomar algo. Maru, ¿y ahí fue un casamiento malogrado? ¿Algún boliche abierto para ir después de las 12 de la noche? Porque yo, la verdad, que salgo de ahí y me voy a un boliche, si estoy... Estoy en la zona. No creo que encuentro. Las casas de hamburguesas. O a bailar, digo, la gente que sale de ahí se vaya a bailar. Y me ha puesto algo valioso que esto a las 12 no termina. Bien, a ver, ¿qué decías, Maribel? No, te digo, Dami, que por acá mucho no hay, porque estamos 82 kilómetros, mucho no hay. Y estoy hablando, me está contestando justo Gaby Fábrega por mensaje de texto, que es la mejor amiga de la novia. Me dicen que todas las amigas, las que estuvieron en la despedida de soltera, están todas en un hotel que está acá muy cerquita, una cadena de hoteles muy conocida. Y van a venir todas juntas. Y me contaba que la novia llegó recién acá a las 3 y cuarto de la tarde. Se estuvo arreglando. Dice que estaba nerviosa, pero dentro de todo la veía bastante tranquila considerando la situación. Recién hace un rato, claro, hace un ratito se pegó una ducha y recién ahora, bueno, estaba con Gino Bogani que la estaba vistiendo y estaba ultimando los detalles. Pero bueno, ese es el clima también que se vive acá. Y nosotros estamos afuera del predio, que es enorme. Tiene caballeriza, tiene de todo. Por eso también estamos esperando a Gino, que va a tardar un poquito, porque lo tienen que ir a buscar con un carrito para que llegue hasta acá. Maru, Maru, es muy interesante que todo lo que estás contando y también lo que muestra nuestro querido compañero, porque están mostrando toda la parte interna de este gran lugar de eventos y que están con preparativos. Hay gente como de seguridad. Está muy interesante todo lo que se ve también. Que vos estás relatando todo, obvio. Mucha seguridad y lo que me decían acá a modo de chiste desde la organización es, chicos, quédense tranquilos que van a tener material, nadie les va a prohibir tener un contacto con los que están adentro, porque se acuerdan que en la boda de Montaner nadie podía tener un contacto. Maru, ¿no sabés si hay alguna especificación para el tema de los celulares y los invitados? ¿Los van a dejar tener los celulares dentro de la fiesta? Sí, me dijeron que por supuesto que bajo ninguna circunstancia van a estar prohibidos de tener el teléfono encima. De hecho, nos prometieron que dentro de un ratito vamos a poder ingresar a un sector de prensa en donde quizás sea también un poco más o menos para trabajar y para tener algún contacto con los famosos que se vayan acercando, porque bueno, todavía es temprano, recién están llegando los primeros invitados. Y con respecto a eso... Me estaba chateando con Mariana Gallego, que está por venir también. Claro, con respecto a los celulares que preguntabas, cuando le preguntamos a Elvita el tema de celulares, dice, a ver, son mis amigos. Claro, no van a estar con celulares. ¿Quién va a subir algo que no corresponda subir? Celulares iban a dejar, pero Elvita lo que pidió, Maru, a ver si tenés la misma información, es que vayan vestidos de gala. Lindo, claro. Las mujeres de largo, era lo que ella quería. Claro, claro. A ver, estamos hablando de un periodista que jamás haría eso en su fiesta, ¿no? Claro, sí. Jorge sabe muy bien, es un hombre que desde muy jovencito ha estado caminando a la calle, las... En redacciones. En redacciones. Claro. Él sabe muy bien que dentro de su marco de amigos hay muchos periodistas, va a estar Feynman seguramente, que ha hecho unas bromas bastante simpáticas. Ah, no, no, no. En el pase. Bueno, entonces, a ver, no le podés decir a un amigo, el amigo sabe, por más que sea un periodista que no tiene que subir, pero no podés hacerle apagar el celular. ¿Por qué decimos esto? Eso lo hace la gente cuatro de copa, dejar el celular. Pero bueno, ¿por qué decimos? La gente importante no hace. Los Montaner dejaban. Hay que decirlo por los Montaner que fue lo que hicieron. Bueno, pero estamos hablando de gente. No te dejaban tener el celular. ¿Qué, Maru? ¿Sabés quién va a venir también? Que vamos a poder verlos juntos quizás por primera vez. Va a venir Rodolfo Barili con Lara, porque Lara es abogada y también es muy amiga de la pareja, obviamente de él o a por parte de él o iban a estar acá viniendo. De hecho, fue una de las invitadas en la despedida de soltero. Y te sumo un dato más a modo de esto que vos decías, que quieren contar esta historia de amor, que no les importa que la gente comparta fotos y demás. Y es que, como me decía Gabriela, su amiga cordobesa, que Jorge Lanata para Elba fue como un suspiro y como volver a creer un poco en el amor, porque ella la pasó realmente mal con la pérdida de su marido, con el padre de sus dos hijos, porque él falleció en el 2012 de un linfoma de Hodgkin. Y después no se le conocieron, la verdad, parejas. Y lo que me decía Gabriela es que la ve a Elba en un gran momento, quizás feliz, como hace bastante tiempo que no la veía. Entonces, quieren compartir justamente esta lista de invitados que se fueron dando, es justamente por esto, ¿no? Qué lindo. Quizás cómplices de la relación que se fueron sumando, que quieren que haya gente que esté en los testigos de este amor. Hay una cosa que es interesante, seguramente ustedes están más informados que yo, me van a poder ayudar, porque la invitación era muy especial, creo que la diste a conocer, la diste vos la vez pasada, porque él lo que hablaba en esa invitación es de las pinturas de Rodko, ¿verdad? Rodko es un gran pintor que con trazos de colores te da unos mensajes impresionantes, pero ¿ustedes la tienen ahí? Sí, acá está. Lo que decía es que si piden un regalo, vale 3 millones de dólares que no le hagan ese regalo. Claro, que donen cosas para Margarita Barrientes, para los filetones. Y que él dijo, y que no sean miserables, o sea, que sea un regalo en serio. No sea un portarretrato, no sea un portarretrato. Que sea una donación importante para... Eso también habla de la esencia de esta unión. Claro. Hay sentimientos, hay sentimientos puros. No es posible compartir, no es, no tiene otro objetivo. No, había más de 100 listas, en la lista de regalos había más de 100 artículos, por ejemplo. Algunos llegaban a los 500 mil pesos y fueron los primeros que se vendieron, porque por supuesto, Elba y Lanata tienen amigos multimillonarios, empresarios súper reconocidos, y fueron los primeros que se vendieron. Quedan muy poquitas cosas que nadie quiso comprar, que es re divertido contarlo. Una olla, un portarretrato, cubiertos. Una jarra ahí también. Una jarra buena, que vaya uno y compre 5 o 6 regalos. Sí, claro. Yo me alegro mucho por Margarita Barrientas, realmente, ¿no? Una mujer que se merece toda la ayuda, así que me alegro por los novios. Y este es un matrimonio de los cuales hay muy pocos hoy en día, de gente adulta que deciden compartir el resto de su vida, porque realmente los une el amor, ¿no? Así que los celebro, por eso estamos ahí, me encanta. Y bueno, seguimos en contacto, Maribel, cuando aparezca Bogani, mi querido amigo. Y los invitados. Nos avisás, ¿dale? Claro, claro. Dale, Susana, quedamos por acá y vamos juntando más información para contarles. Muy bien. Bueno, muy bien. Justo ahora tengo más presión. Bueno, Chiquirido, buenas noches, mi amor. Hola, Susi, corazón, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo venís? ¿Estás desanimado, irritable? Un poco, sí. Bueno, entonces tomate Jenner Day. Ok. Te sentís desanimado, ¿te sentís desanimado, irritable o estresado? Jenner Day, equilibrio. Especialmente, bueno, y pasamos a este consejito como tan importante que es el colágeno. ¿Sentís rigidez articular frecuentemente? Te cuento que el colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 años perdés cada año el 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artro Stop, el especialista, trae a la Argentina. Bueno, muy bien, y hay un producto maravilloso para que la pancita esté bien chatita. Te cuento, vientre, plano saciante, doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar. Ella es una querida amiga, una, bueno, todo, actriz, bailarina, esto de ahora, bueno, una mujer dedicada a las letras, pero para el alma. La señora Reina Rich. ¡Hola! Decí una cosa, cuando empezaste tu carrera, ya que eras una adolescente. Sí, 17. 17. ¿Te imaginaste terminar haciendo esto de escribir para enseñar un camino a la gente de espiritualidad? Mira, mi padre era espiritualista, así que yo nací en un hogar donde la espiritualidad y el arte, por mi madre y también por él, eran parte de mi vida, así que no me parece tan lejano. Bueno, de todas maneras, bueno, te traje el libro. ¡Ay, gracias! En el libro también... ¡Ay! ¡Ah, espérate! ¿Viste que acá la libertad en un estudio no hay mucha...? ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, Reina. Reconexión espiritual. ¡Ah, gracias! También presenta un método de danza y espiritualidad que se llama RED, Reconexión Espiritual Danza, así que también está ligado al arte, al movimiento. Y decime, para la gente que nos está viendo, ¿no? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que marca? ¿Qué es lo que orienta este libro? Mira, este libro tiene diferentes momentos de mi vida en los que voy contando diferentes culturas al que estudié, sabidurías, religiones, pueblos originarios. Entonces yo lo que digo en el libro es que cada uno tiene que ver con qué resuena y si resuena, ponele con la sabiduría andina, después que se meta a seguir ese camino. La idea es que el libro no tiene herramientas porque el primer capítulo que es de metafísica tiene para sacarte tu numerología. Hay tres capítulos de Kabbalah, donde está el Rosh Hodesh, que es la cabeza de mes, que orienta cómo está el cielo en el mes. En este caso empezamos de Tauro, porque este cielo estamos todos abajo de él, no solamente por eso los kabbalistas hacen eso. Hay un capítulo de hinduismo que amo, que se llama El mapa del cuerpo, que tiene un manual completo de qué piedras tenés que usar para armonizar el centro de energía que tengas afectado. ¿Qué te pasa si tenés afectado el chakra raíz o el cardíaco o el laringio? Y tiene mantras, o sea, tiene mucha información. Lo interesante, me parece, vos me vas a responder, Reina, es que mucha gente en pandemia se ha quedado encerrada y a lo mejor como en estado pasivo. Y vos seguramente has utilizado ese tiempo de estar encerrada para estudiar y para escribir, ¿verdad? Fue mi rescate realmente, porque yo dije, con la angustia, las escuelas cerradas, los profesores en caos, aprender a usar el Zoom, que los alumnos bajaron de una forma tremenda. Todo lo que pasaba y todos los ánimos que esto traía al ruededor. Dije, no me va a agarrar el bichito porque estoy acá encerrada, pero me va a dar un bobazo. Así que dije, voy a practicar todo lo que aprendí en mi vida y empecé a meditar tres veces por día, con diferentes técnicas, con diferentes maestros. Cambié esa plataforma de series por una plataforma de contenidos espirituales, donde estuve estudiando muchísimo el trabajo de Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, que hace epigenética. Y el 11 de mayo le dije a una de mis mejores amigas, a Andy, le dije, quiero contratarte cinco días a la semana, cuatro horas por tarde, para empezar a escribir mi libro. Así que Andy desde su casa, yo desde mi playroom, le iba relatando, relatando, y después obviamente teníamos que volver a trabajar cada capítulo, mejorarlo. Sí, decías que heredaste esta espiritualidad de tu papá, pero hubo un hecho en especial que te hizo volcar a la espiritualidad y en qué modificó tu vida, bueno, todo esto que contás. Mira, yo un día lo conté acá en un Zoom que hice con ustedes, que a mí por una desviación de columna, me mandaron a hacer yoga a los ocho años y eran todos adultos, era una profe de yoga de la escuela, de actores. Y la verdad que yo ya me conecté con eso desde muy niña, mi papá sanaba así en posición de manos, sanaba con las manos, así que en el libro cuento que a veces, aunque no me dolía nada, le decía, me duele acá para que me venga a hacer nada. Me encantaba eso de sentir que lo invisible a los ojos era algo tan real como lo que nosotros creemos que es la realidad. Los cabalistas dicen que nosotros vivimos en la realidad del 1% y el 99% es todo el mundo espiritual. Reina, tenemos obviamente un informe, una partecita de esa gran vida que estás aquí en el espectáculo. Señor director. Vos que salís siempre en la tele, esto es bárbaro, no tan bárbaro, vos vas al colegio, esto es bárbaro. No tan bárbaro me dan muchos cederes, despídeme el autógrafo, ¡ay, qué bárbaro! Cuando era chiquitita me decía mi mamá, no comas chocolate, te podés intoxicar. ¡Ay, tan temprano ya empiezo a sonar el teléfono! ¿Quién será? Yo iba al colegio, esperaba el recreo, comía chocolate en verano y en invierno. En las vacaciones, en la casa de mi tía, comía chocolate y mi mamá no me veía. Hay decisiones que tienen sus costos, pero bueno, las he llevado a cabo a pesar de ellos. Bueno, una de las decisiones más valientes es ser madre. Yo soy Cruella de Vil, yo soy la máxima diosa, la más excéntrica y deliciosa que hay por aquí. Sé lo que digo. Lo nuestro terminó, Jorge. No vamos a vernos más. Endulza nuestra boca, perfuma los sentidos, el chocolate blanco, el hielo derretido. Me gusta el caramelo, también el bombón, helado de crema, chocolate marrón. Me gustaría que algún día llegue el momento de que me digan, ¡ay, sos tal cual! Eh, te percibí. Colores, 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 para pintar este twist, para bailar este twist, para cantar este twist. Es maravilla lo que fue ese colores. Qué increíble. Qué lindo fue bailar con Bautista y Juana esta mítica canción de nuestro adorado Esteban Villarreal. Eso, que le mandamos un beso, que nos está mirando desde Miami. Esteban siempre está ahí. Te amamos. Beso, querido amigo. Nosotros nos encontramos solamente a tomar algo en Miami. Sí, nos encontramos. Qué canchero. Qué canchero nos encorchuzamos. Recién decías en ese reportaje, en esa entrevista, que una de las decisiones más difíciles de la vida era ser madre. Y bueno, tomaste ese puzzle y ahora sos abuela. Ay, sí. ¿Cómo difícil el abuelazgo? Es una cosa preciosa. Tenemos una relación con Toribio, que es el mayor, divina, nos amamos. Ahora ellos se acaban de ir de vacaciones y Toro quiso comprarme un regalo. Él dijo, mamá, le quiero llevar un regalo a la abuela, lo eligió él. ¿Y con el bebito? Y con el bebito, nada. Es bebito. Es la novedad, es bebito. ¿Cuánto? Y además, 10 meses. Se acapara toda mi atención, Toro, que me demanda muchísimo. Igual con Belli, obvio que tenemos mucha onda. ¿Estás celoso, Toro? No, es un hermano amoroso, divino, lo ves que queda. Generoso, claro. Toro duerme en casa una vez por semana cuando estoy en Buenos Aires. Y hoy vinieron porque tenían un family day, Juana con Belli a buscarlo. Y enseguida él le juega, empezó a buscar una campana. Juana le decía, pará de tocar esa campanita. Pero a Belli le gusta, le decía. Claro. Reina, desde esta espiritualidad, ¿qué te pasa con tanta violencia que hay en el mundo, con las guerras, cuando pasan estas cosas? Digo, ¿crees que se puede cambiar desde la espiritualidad? Mirá, esto no lo dije yo, lo dijo Gandhi. Que hasta que no haya paz en cada uno de los corazones de las personas, la guerra va a seguir existiendo. Entonces yo pongo mi granito de arena. Trabajar tu... Por ejemplo, yo digo que toda esta situación provoca un estrés, una incertidumbre, una angustia, un miedo, muchas cuestiones. La guerra, las enfermedades. Y la mejor forma de bajar el estrés es hacer respiración consciente. Y es tan sencillo como dirigir vos la respiración. O sea, nosotros respiramos todo el tiempo de forma inconsciente. O sea, vos decís, inhalo en tres, exhalo en seis. Empezaste vos a mover tu respiración. Si lo practicas tres minutos a la mañana y tres minutos a la noche, bajás el estrés de una forma impresionante. Y el estrés es la mayor causa de enfermedades en el mundo. Porque baja las defensas y ahí ingresan las enfermedades. Y además, la respiración consciente, que es parte del trabajo obviamente espiritual, lo que hace es también darte un lugar y un espacio de paz, de armonía. Y eso es lo que hay que cosechar en cada uno. Te centra en el presente, en el hoy. Pero no es tan fácil. Y vos lo decís fácil, pero cuando intento hacer esa respiración consciente, a veces me ahogo, no llego. Mirá, yo lo puse todo libre y gratuito. El año pasado me dediqué todo el año a hacer una web que se llama reinarich.com, reina con puntito. Y ahí tenés meditaciones, clases gratuitas para trabajar en silla, todas las del cuerpo, para adultos, hay para jóvenes. Hice un material muy grande y decidí entregárselo a la gente que tanto me ha dado. Y de verdad no es complicado, solo tenés que desearlo y hacerlo. Reina, es cierto, te escuché hoy con Polina Auténtico, en mi tres. ¿Es cierto que hubo un gran amor en Punta del Este y eso también te marcó? No, cuento una anécdota muy divertida en el libro. Que yo, bueno, la voy a espolear, pero conocí un señor que no me había atraído mucho. Y entonces un día me quiso hablar, al segundo día, al tercer día, siempre en la misma playa, me trajo un libro que se llamaba El Esplendor, que es una pequeña síntesis de un libro cabalístico. Entonces le dije, ay, qué amor, porque además me conmovió el regalito. Entonces, bueno, lo conocí, empezamos a salir y después por circunstancias del verano, de nuestras personalidades, se cortó la historia. Yo quedé re-enganchada. Y él se paseaba con una modelo 20 años más jovencita. Entonces me pareció muy gracioso contar la anécdota porque sentí que él apareció en mi vida solamente para que yo me interese. Y ahí así empiezo el primer capítulo de... ¿En qué año fue? ...de Cábala. ¿En qué año fue y qué playa? Ay, ¿en qué año fue? Hace 19. Ah. En La Posta del Cangrejo. Bueno, ¿en qué año fue? También eras re-jovencita. Sí, pero la modelo era 20 años más jovencita. En ese momento. ¿Cómo estás? Puedo decir viejo choto, entonces. No, no, no. Él era más o menos de mi edad. Pero bueno, hubo unas circunstancias a las que yo no quería acceder. Me puse medio, viste, tiqui-tiqui, media hincha. Sí, sí. Y un día para el otro lo vi paseando en la playa. Con la niña, con la chica que sí. Y hoy, ¿cómo estás con el amor? Y yo estoy siempre abierta. Abierta, ¿estás soltera? ¿O conociendo? No, no, no. O sea, algún que otro pretendiente ahí dando vueltas. Pero a mí no me flechó todavía. Claro. No. Está por llegar, seguramente. Y yo estoy open. Y la vida... Aparte de la respiración consciente, otra de las secretas, de las secretas, de los secretos es abrir el corazón. Sí. Así que estoy tratando de amarme mucho porque lo que uno se da a sí mismo lo puede atraer de otro. Y la vida en una casa, cuando tenés familia o con pareja y con hijos, cuando de repente todo se va, ¿te gusta vivir sola? No vivo sola, vivo con Bauti. Ah, estás con Bauti. Vivo con Bauti, viene mucho su novia a casa. Juana, cuando unos seis, siete meses antes de tener a Beli, se mudó enfrente a casa, así que tardó un minuto en cruzar. No. Mi casa es... A mí me gusta disfrutarla, ¿viste? Todo eso lo desaprendí. Que mi abuela decía, la vajilla es para cuando vengan visitas, jena. Yo uso la vajilla. Y la vajilla es para Bauti ahora. Y la vajilla es para la vajilla. Ah, claro, tú y. Claro. Yo voy a decir ese día que precisas... Vivo con Bauti, que además Bauti tiene sus amigos dos veces por semana. Hay gran asado, gran encargo. Claro, claro. Te iba a decir, en eso vos sos muy generosa y siempre recibís gente en tu casa. Me encanta. Y siempre estás lleno de gente. Entonces, por ahí, no estás nunca sola. No, aparte, ponele, yo me separé del padre de Bauti hace 21 años, más o menos. He tenido algún novio que ha sido relevante y ha venido a casa a comer. Alguna vez se ha quedado a dormir. Pero realmente fueron nada más que dos. Y tus hijos te dicen, che, mami, tengo ahí para presentarte un novio, algo, dale pelota a este. A ellos les encanta acapararme. Claro. ¿Se ponen celosos? No, pero son mameros. No me estás diciendo eso, la verdad. No te estás diciendo. Ahora, Reina, y volviendo un poco al tema de la meditación, me quedé enganchada con algo. Viste que hay mucha gente que de pronto meditó en algún momento y no les fue bien, se frustró porque dijo, esto no es para mí, no puedo, no sé. No es esto de estar en silencio. O hay gente que nunca lo hizo. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Por qué debería probarlo? Primero porque cambia la calidad de vida en todos los sentidos. Ese es el primer punto. Además, la meditación es activa y puede ser en cualquier momento. Podés estar meditando, cocinando, simplemente manejando vos la respiración y diciendo, por ejemplo, y haces lo que haces agradeciendo los alimentos, o sea, estás poniendo amor y estás manejando tu respiración. El que pinta, el que corre, el que juega al tenis. El que hace cosas manuales. Todos están fuera de la mente porque cuando estás en esa acción, estás en un estado meditativo en acción. O sea, que el que va a correr está meditando. Nada más que cuando elonga, soy consciente que estoy respirando, que estoy elongando. Y además, incluir los elementos de la naturaleza que están para favorecernos si les damos un poco de reconocimiento. Esto es agradecer a la tierra, agradecer al cielo, al sol que llena de plasma los alimentos, a la tierra que nos nutre, al aire que respiramos. Puedo preguntarte por la alimentación porque viste que la gente que está muy conectada espiritualmente, tal vez, tal vez, a corregirme vos, desecha la carne. No sé cuál es tu relación con la carne. ¿Vos sabés que cuando yo empecé a estudiar yoga hace muchos años, cuando era muy jovencita, con Indra Devi, una maestra maravillosa, va, que retomé porque había hecho a los ocho, pero ya fui como más grande a una decisión propia. Ella no, pero había un maestro que siempre decía algo de no coman cadáver o no coman cosas con ojos. Y me empezó a dar impresión y fui vegetariana durante 12, 13 años. Y cuando lo conocí a Nicolás, él comía de todo, yo tenía que cocinar doble. Y el día que me empezó a tentar el aroma, dije, yo lo dejé porque me dio rechazo. Ahora tengo ganas porque me tienta el aroma. Y entonces ahora de vez en cuando volví a comer animal. Sí, sí, sí. Y ahora de vez en cuando, si tengo ganas, como a milanesas me encantan. No te afecta en tu espiritualidad, en tus ejercicios, tu meditación, no influye. No, no. Qué bueno. Reina, y te cambio de tema, hablando de Juana, ¿cómo la ves como madre? Obviamente vos estás enamorada de tus nietos, pero ¿cómo la ves a ella como mujer en este crecimiento? Genia total. Y no es porque yo la crie. Sí. Tiene una personalidad divina, es una mamá increíble. Ha reconocido que muchas cosas que yo hacía cuando ella era chica, las eligió como mamá. Y también me enseñó cosas nuevas, que algunas me dieron mucho vértigo, como el juego libre, que es dejar que el niño haga todo sin que lo agarres. Entonces, yo tengo escalera con bordecitos de mármol. ¿Cómo haces? Entonces, yo lo agarraba de la mano y me gritaba, no, que baje solo. Y él bajaba, viste, se sentaba, gateaba de parado. Él se las arreglaba y la verdad que a los tres años le regaló Juana para Navidad una bici y le dice a Bauti, sacale las rueditas, sacale las rueditas. Yo le digo, Juana es muy chiquito, ¿cómo sacale las rueditas? Que le saque las rueditas. Bueno, total que le dio la casa de las Repeto, donde hemos pasado muchas navidades con Ana y Inés. Tías de Juana. Le da la bicicleta a Toro de tres años y sale andando fabulosamente. Le da más libertad de lo que vos le dabas. No es libertad, la motricidad que viene solo al desarrollarse. Lo mismo que el baby late winning, que es comer en trozos grandes, el niño modera cuánto come, qué cantidad. Es increíble porque vos decís, le voy a dar un choclo y se va a tragantar y no sucede. Y bueno, aprendí a respetar eso y la verdad que da resultado. Y Juana se casó en plena pandemia, ¿te acordás? Sí, 14 de noviembre. Sí, cuando se estaba como abriendo un poco todo. Ella lo había suspendido, era su fecha antes de la pandemia. Y entonces cuando, qué sé yo, 10, 15 días antes dijeron que abrían los registros civiles, dijo, le damos, vamos. Igual lo que hicimos fue una reunión mucho más pequeña. O sea, la familia de Sebas, algunos de nuestra familia, los mejores amigos de Juana, los mejores amigos de Sebas. Lo hicimos al aire libre. Sí, lo vi en tu Instagram. Pero te sorprendió. Yo lo que veo que todas las mujeres que se compenetran tanto con toda la espiritualidad, con el yoga, empiezan a cambiar su modalidad de vestuario. Este vestido me lo compré en Egipto, me lo puse hoy. Es divino, es divino. Pero, pero, en serio te digo. No, pero yo me he visto con todo. Ah, seguís, o sea, no cambia. Si voy a una fiesta, lo llamo a Jury Sitch y me he chorado. Claro, bueno. Pero el jean, o sea. La última fiesta que fui, fui con un poncho de César y me puse un culote. Un short. Así que imagínate, a los 64. Yo me iba a decir 63. Yo me fui a los 63, porque fue el año pasado. Así que sí. Una fiesta de Flavio. Claro, porque veo que el yoga les baja a todas, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que, bueno, hay gente que crea todo un rol. Sí. Claro. Yo soy la que soy. No es necesario. Y no voy a dejar de ser la que soy. Y si de pronto me llaman para hacer un espectáculo que me gusta, que me vibra, que me entusiasma, me vuelvo a subir a las tablas, me calzo la media calada y ya está. Eso no quedó de un lado. Como la autora de obras y todo, ¿seguís escribiendo para...? Ahora estoy escribiendo, estoy escribiendo, estoy investigando y estoy escribiendo algo que para mí va... Yo lo estoy escribiendo pensando en una miniserie, pero como vos tenés que hacer una síntesis para presentarlo, va a empezar por ser una novela. Y luego, si logro hacer la miniserie o película o algo así, adaptaré a dialogarlo y todo lo demás. Reina, ¿y en el libro das tips sexuales también? ¿Hablas de sexo o fue una nota...? No, porque te escuché en alguna nota que fuiste a presentar el libro, pero no sé si era dentro del libro o en la nota que después la charla salió con Novaresio y todo un grupo de gente que hablaban, por ejemplo, a la hora del orgasmo cubrirse con una sábana y que viene la luz, decía. No, no viene la luz, queda dentro de la pareja. Encerrás la luz. Claro, no la absorben las entidades que pueden polular por ahí. Eso es algo que enseñan los cabalistas, que no sé por qué lo conté, pero no estoy haciendo uso de la sábana acompañada por ahora. Ah, bueno, bueno, eso. ¿Cómo podés estar siempre tan diosa, tan potra? Vos porque me querés mucho y yo mucho más. Yo te quiero y para mí es inolvidable... Somos como... Es inolvidable aquella entrevista que me hiciste un 10 de diciembre en el Ópera. ¿Te acordás? Me mandaron otra televisión, ¿no? Había fallecido la gran Amber La Fox, madre de Reina. No voy a decir quién. Me dijeron, tenés que ir a hacerle la nota a Reina Rich y tiene que llorar. Entonces yo dije, pero se le murió la madre. Tiene que llorar. El jefe que yo tenía. No, la que lloré fui yo. ¿Te acordás, no? Yo dije, bueno, llegó al canal y me tuvieron ganas de echarme. Una periodista increíble. Porque ella tenía... Hacías todos esos colores con todo el vestuario de tu madre. Y delante del perchero, estábamos sentadas haciendo la nota. Y ella me hablaba con una interesa sobre la muerte de su madre, que hacía 10 días, 8 días. Dos días era, ¿no? Y yo lloraba. Entonces desde ahí hubo una conexión muy grande entre Reina y yo. Total. Así que, bueno, nada. Aparte, bueno, yo era chica. Hiciste mil notas, pero esa para mí es inolvidable. Sí, mira. Que te recibí ahí en el camarín de la ópera. Eso marcó un comienzo en nuestra relación. Gracias, mi amor. Buen viaje. ¿Te vas a España a presentar el libro? Voy a España a presentar el libro por toda España, pero aparte doy una masterclass el viernes en Madrid. Así que, bueno, si alguien nos está viendo de España... ¿No te puedo ir a hacer la nota yo a Madrid? ¿Te voy? ¿Te voy? Yo presenté en Kier. Ah, los amigos de Kier, sí. Y lo bueno es que me dieron la sorpresa de esta edición en España y está bueno irlo a presentar para que me conozcan un poquito. Seguro. Bueno, nos vemos a la vuelta. Namasté. Bueno, muy bien. Ricas, sabrosas, prácticas. Arvejas siempre. Cóltex colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Cóltex. Ojos frescos. Siempre. Si te gusta streamear horas y horas como Miranda, te recomiendo... Tu colchón Canon ahora viene en caja. Así encaja toda la calidad y el confort de Canon en un colchón que podés disfrutar donde vos quieras. Fíjate vos, aprovecha hoy mismo descubrí Canon Compact y Canon Compact Plus. Y en nuestras redes, ya vieron el nuevo DAB, ahora trae nueva tecnología con óleo protector para brindarte 48 horas de protección y el mejor cuidado. Porque todas las axilas, señores... Esta noche no puedo. Bueno. Esta noche no puedo leerlo porque voy a estar ocupada escuchando Kiss. Ah, claro. Todos los vecinos de Palermo, ¿viste? Que nos van a reventar los tímpanos a todos. Pero te prometo que el domingo o la noche lo leo. Bueno, o a la tarde. O a la tarde. Te quiero. Buen viaje. Yo también, Susi. Señores, nos vamos rápido al corte y ya volvemos. Bueno, muy bien. Vamos a los muy buenos consejos que tenemos en este programa. Sufís de calambres. Te cuento que por las noches, si se te acalambran los pies o las piernas, llegó la Sifén. ¿Qué? ¿Querés terminar con el flagelo de los cabeceadores ocasionales? Cabeceadores ocasionales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Sifén. Y llegaron los amigos de Zona Libre. Libre de liendres y de piojos. Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a los piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. ¿Cómo andas de la movilidad a la flexibilidad? Bueno, vos no digas nada. ¿Necesitas más movilidad, más flexibilidad, bienestar articular? Suma a tu rutina Curflex con colágeno UC2, el único activo a nivel articular. Bueno, hoy es un día muy particular en nuestro programa, porque tenemos por un lado el casamiento de Elvita, Marco Becchio y Jorge Lanata. Y en este momento, en el piso, se va a hacer, a ver, presentación, exactamente, un anuncio en sociedad de un amigo, un hermano nuestro, Pepito Cibrián y su pareja, Nahuel Lodi. Bienvenido, ¿cómo les va? ¡Pepe, querido! Me voy a meter en el Tinder. ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué rapidez! Lo que pasa es que vinimos primero con vos, porque sabés que te amamos. Sí, por supuesto. Entonces, nos parecía lo oportuno y con toda gente tan bella. Sí, es un momento muy especial y que creo que uno, cuando tiene ganas, se vive y así se hace. Y se disfruta. Nahuel, ¿querés hablar? ¿Preferís acompañarlo nada más? Estoy muy nervioso, pero sí. Estás muy nervioso. Bueno, mirá, mi amigo, miráte de la cámara. Ahí está. Bueno, a ver, conectarte con Pepe Cibrián no es lo mismo que con otro hombre, no porque sea mejor. La gente del espectáculo no es que o de la tele somos mejores. Entonces, nos miran diferente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo conociste? Chicos, por favor, corten bien esto. ¿Cómo lo conociste? ¿Cuál fue tu sensación? Apenas lo tuviste delante. Y nos conocimos por Tinder, como contó ya él anteriormente. Bueno, fue muy loco porque desde el primer día que nos conocimos empezamos con videollamadas. Creo que fue una semana continua que hablamos cuatro veces, cinco veces por videollamada. Muchas charlas, charlas muy profundas. Cosas que me contaba de su vida, cosas que le contaba yo de mi vida. Y fue como una conexión instantánea que tuvimos porque a la semana estábamos conociéndonos personalmente y planificando el vivir juntos y compartir cosas. Así que fue muy loco, sí. Sí, bueno, las cosas cuando se dan... Mejor rápido. Claro. Sobre todo mi edad ya porque él es un... Ay, pero no te hagas el muchacho grande. Nadie sale con esa ropa siendo un señor mayor. Estás divino, dale. Escúchame, chicos. A Pepe lo conocemos de toda la vida. Hace de su carrera, su talento, de su familia, todo. Queremos hablar de vos, de dónde sos, a qué te dedicas, todo. Yo vivía en Zona Subra, en Verazategui. Ahora estoy viviendo con Pepe en Pilar. Y estoy trabajando con él como asistente, ayudándolo a todo. ¿Y previo? ¿Previo a Pepe? Trabajaba en una estación de servicio, también allá sobre autopista. Así que, bueno, cuando me vine a vivir con él, decidimos que yo tenía que renunciar porque con el horario y el franco se me complicaba. Sí, de los dos puntos. Entonces, bueno, nada, encontramos otra manera de poder trabajar acompañándolo a él y, bueno, con un montón de propuestas también. Tiene mucha actividad. La vida de Pepe con una obra, con otra, con un casting, con esto, con el otro, mucha actividad tiene. Pero la casa... Sí, además es realmente un gran compañero. Yo me siento... Yo necesitaba eso, buscaba eso, ¿no? De poder acompañar, que me acompañen. Y esto es lo que siento. Nahuel es una persona que tiene dos hijos bellísimos, bellizos, divinos. Divinos, que todavía yo no conozco, pero que conoceré. Y que son alucinantes. Una familia en la cual me sentí incluido desde el primer momento. Es más, nos casamos por culpa del padre. ¿Cómo es eso? Claro, porque un día estaban comiendo en casa, en Pilar, ¿no? Y entonces, Daniel, que es el padre, un señor muy serio, muy formal, muy todo muy bien, le pregunté yo, oíme una cosa, ¿qué opinaría si algún día Nahuel y yo nos casáramos? Y dijo, si ustedes son felices, bueno, quedo ahí. Como todo padre, claro. Entonces, no, no creas que como todo padre, con dos hombres, no siempre pasa si ustedes son felices. No, no. No, lamentablemente no. Y entonces, a las dos semanas, estábamos almorzando en casa, y él nos pregunta, bueno, ¿y cuándo se casan? Y nos quedamos, él se sorprendió más, claro, yo, yo no, porque somos, él es mucho más joven que yo igual, pero es un hombre ya hecho grande. Digo, bueno, cuando decime vos qué fecha, ponela. Y me dijo, no sé, ¿les gusta junio? Sí, 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 bueno, bueno. Ya, chico, ya, no falta nada. O sea, mirá, es con el 24, el 24. Y bueno, nos casamos el 24 de junio. ¿24? El 24 de junio. Y vos, Nahuel, para que nos cuentes, ¿qué te enamoró de Pepito, más allá de lo que conoces artísticamente? Y después vos, Pepito, de él, que te enganchó. A mí me enamoró mucho las charlas que tuvimos, creo que eso me atrajo mucho de él, la cabeza, que creo que conocen todos, el pensamiento, todo eso fue lo que como que me fue uniendo. Nos entendemos muchísimo, tenemos muchas charlas, pasamos horas hablando, horas a donde vamos, nos sentamos a hablar, antes de dormir estamos dos horas hablando, compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común y creo que esa fue una de las cosas que más nos unió. Y a vos, Pepito, de él. A mí, en primer lugar, desde lo estético, la risa, me encantó su sonrisa, me pareció muy franca y como tuvimos la oportunidad de vernos la cara a través de la videollamada, porque pronto si no es hablar nada más y luego, a lo mejor luego el encuentro a cualquiera de los dos no resulta igual. Y él me enamoró su compromiso con la vida, con sus hijos, me pareció de una hombría y de una actitud sublime, porque es obsesión que tiene con esos chicos, tiene una madre maravillosa, pero él es así y con su familia. Todo eso me pareció fantástico, más allá de lo que puede ser estético, de lo que puede ser sobre todo su cabeza, porque realmente charlamos mucho, discutimos bastante por tonterías, porque él es muy yo y yo soy muy yo. ¡Oh, bueno! ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Por ejemplo, qué tontería. Huevadas, huevadas. Huevadas, sí, sí. ¿Por qué agarraste el agua? ¿El vaso? ¿El agua? No, sí, no, no me diga, no me levante la voz con el agua. No, no, yo te estoy diciendo, no, ve que me estás diciendo lo del agua. Lo último, ¿en cuánto hace que conviven? Hace, ¿cuánto? ¿Dos meses? Dos meses, sí. Dos meses. Sí, ha sido rápido, no ha sido, por eso hay que esperar, hay que esperar, no sé qué hay que esperar. Porque la vida, ¿no? De pronto te dicen un día, qué sé yo, a mí, tenés cáncer o viene la guerra de Ucrania, el señor que estaba feliz y que no pudo casarse. Creo que la vida, o la pandemia, me parece que mientras uno crea en lo que está haciendo, después la vida te lleva a que eso dure más, dure menos, no es toda la vida, ¿verdad? Pero como no pasa nada... Nahuel, vos sabés que al empezar una pareja con Pepito Cibrián, casualmente es como que tu vida ha dado un vuelco de exposición, la gente te conoce, la gente te va a poner en tela de juicio, que decís, que no decís, tal vez también a él. ¿Estás preparado para eso? ¿Te atemoriza? Sí, fue muy loco porque desde el primer momento sucedió, porque nos vimos, creo que habían pasado dos o tres días que nos habíamos visto, se subió la foto a las redes sociales, a Instagram de Pepe, la verdad que no... Con él, claro. Claro, las fotos juntos, no creímos que iba a tener tanta repercusión. Tanta repercusión. Tanta repercusión. Mi familia se llegó a enterar y mis amigos más íntimos por las redes sociales. Por Instagram. ¿Por qué se enteró por la televisión? Mi mamá, algo sabía, mi hermana, pero después mi papá, mis hermanos, mis tías, todos mandaron... Pero ¿cómo no me contaste? ¿Cómo no me dijiste? Así que desde el primer momento como que vivimos eso. No sé si soy consciente realmente de lo que puede llegar a venir detrás de todo esto, pero creo que él es muy compañero y me protege mucho en ese sentido. No tengo miedo, desde el primer momento que tuvimos esas charlas, sentí eso, sentí que él me va a ayudar a manejar la situación y bueno, nada, uno está preparado siempre, hablan bien, hablan mal y está preparado para eso. Pepe, ¿y en tu caso cómo lo tomó tu entorno? Digo, tus amigos, tu gente... Bien, mucha gente siempre pregunta, ¿pero por qué tan apurado? ¿Por qué tan rápido? Y es porque me da la gana, digamos, porque nadie me puede pautar, ni hablo de mí, ¿no? Cuando uno tiene que casarse o cuando uno tiene que hacer algo, lo hace cuando uno lo siente y yo creo que la gente que te quiere, más allá de dar una opinión con buena fe, ¿no? Porque es lo que te digan tan rápido, no lo pensás, qué sé yo, y vos decís, no, lo quiero hacer, te tienen que acompañar porque es tu felicidad. Claro, viajemos al 24 de junio. ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿Cuántos invitados? ¿Qué es lo que ya están hablando? Porque se hablan todo, evidentemente, ya están fantaseando todo. ¿Cómo es esa fiesta, Pepito? Es una fiesta de 3.000 personas. ¡Ay, no! ¡En el Lula Park! Tenemos que estar todos. ¿Cómo es? No, 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 para hacer una... Tuvimos ganas de hacer una fiesta, a la cual están invitados, por supuesto. Y que sea una fiesta informal, con gente querida, sí, será un número de gente, sí, lógico, y... Pero con alegría, con... no solemne. ¿Tiene salón ya? ¿Están viendo salones? ¿Dónde va a ser? El Movistar. en un salón que queda al lado del señor tango y luna de miel ya saben le gusta dónde quieren viajar y eso nos vamos a méxico y la luna de miel en realidad estamos viendo si aparte hacer pues ya tenemos planificado el viaje a méxico antes de planificar lo del casamiento entonces dijimos bueno lo tomamos como luna de miel y bueno a pepe le encanta viajar así que está ahí como y hacemos un viaje antes también nos esperamos así que hay una persona que vos querés mucho que es tu expareja santiago que te dijo que te comentó nada porque no hablamos no le contaba no están hablando mucho estamos hablando mucho pero lo amo o sea es una persona maravillosa que convivimos durante un tiempo muy extenso y que claro me hizo muy feliz y lo recuerdo y lo pienso pero él también está en con su relación y deseo que sea muy feliz pero las circunstancias de la vida hizo que en esta oportunidad estuviéramos un poco distanciados pero no por falta de cariño ni mucho menos nahuel y te gusta el mundo artístico esta cosa de la tele o las obras esas magníficas que hace pepe porque lo pudiste ver ahora porque ahora está en pleno drácula que es una cosa majestuosa en alguna par en el interior del país si yo creo que descubrí todo este tema del teatro musical en este poquito tiempo que estamos juntos lo acompañan a todos los ensayos te atrae te atrae 500 veces la verdad que me encanta es algo que disfruto un montón estoy tomando clases de canto me está ayudando también con clases de teatro así que es el próximo protagonista nunca sería te digo yo tengo muy en claro y muchas veces que vos lo sabés ustedes él puede ser mi marido y si yo considerara que él tiene condiciones para algo que más claro y si considero que no no se lo daría no o sea esto claro que lo tiene claro ya nos conocemos los dos nunca he vivido una relación ya sea de amistad o de algo donde creo yo hayan especulado conmigo en ese aspecto soy muy muy honesto muy claro y él lo es también me encanta que le guste por supuesto que me guste ojalá sea talentoso pero si da claro ojalá que más quisiera yo que lo fuese pero está entrenándose y yo tengo muy en claro no soy tonto son tantos años te das cuenta cuando alguien viene con un doble sentido y nunca han venido no he tenido eso no y recién bueno contabas que estás trabajando con él qué cosas comparten en el día qué es lo que realizan de actividades eh convertimos todo todo el día prácticamente eh yo como él contó yo tengo dos hijos así que comparto muchísimo con ellos trato de ahora que estoy más cerca también poder verlos más seguidos eh pero después el resto del día compartimos la mayoría de las cosas juntos a no ser que no se tenga alguna cena con amigos y prefiero ir solo yo prefiero ir solo nos damos también los tiempos de cada uno pero pero compartimos prácticamente todo el día desde que nos levantamos hasta la noche juntos y a vos te gusta algo más eh actuar bailar eh bailar no creo que bailar para un para el casamiento si bailo un montón pero eh pero después no dedicarme a eso no creo que al baile no no es lo tuyo pero actuar y cantar si me encanta así que me encanta eh me gustaría Nahuel volver al a ese primer día en el que vos le diste like al perfil de tinder de de Pepito que fue lo que te por qué te intrigó por eso él a mí por eso él le arrancó pero por eso es que él no antes arrancó un año antes ah sí hace un año empezó la historia por instagram ah o sea vos ya lo tenías fichado ya lo tenías fichado de antes él no me dio mucha bola en ese en ese primer momento eh nada yo le escribí eh me respondió creo que a los dos tres días si eh pero con un corazón con una así como muy cortante nada está bien y bueno después pasó un año entero y nos nos cruzamos por tinder nuevamente y ahí que te dijiste y ahí que fue que hola y fue muy loco sí no al principio yo hay muchos perfiles falsos yo al principio no sabía si era no me iba a mirar claro claro entonces cuando cuando hicimos match eh yo la verdad que no era una aplicación que entraba muy seguido creo que a los dos días me conecté tenía el mensaje que que me escribió Pepe y que me pasaba su Whatsapp si querías casarse conmigo claro nada, ahí me pasó el Whatsapp entonces cuando lo agendo me doy cuenta que realmente es él, porque al ratito ya hicimos una videollamada y ahí comenzó, es muy loco porque si nos ponemos, hoy en día si miramos para atrás creo que yo siento que lo conozco de toda una vida de hace años y creo que él siente lo mismo porque lo hemos charlado entonces volver como al día que nos conocimos, como que se fue todo como muy rápido en lo sentimental, muy alineado todo, se fue dando todo muy bien la sincronicidad, vos ya lo admirabas a él cuando fuiste a Instagram a buscarlo lo seguías conocía algunas cosas realmente no conocía todas las obras que había hecho, es más, ahora estoy viendo muchas de las obras por Teatrix, que es la página donde están todas las obras de Pepe entonces bueno ahora recién como que estoy investigando un poco más pero sí, algo había visto Estabas en pareja cuando le escribiste eso es un atrevido Estabas en pareja hace un año cuando te escribió ¿Estabas en pareja ahí? No, yo pensé hace cuatro años Ah, yo pensé que hace un año estaba hace un año Menahuel, ¿qué edad tienen tus hijos? Siete años Siete años, bien Son mellizos Mellizos ¿Dos varones? Nena y nene Ah, qué bueno Ah, qué bueno Pepito, ¿te inspira el amor cuando estás enamorado? ¿Puedes hacer una... te pones a escribir una obra? ¿Pensás personajes? No ¿Qué es lo que te pasa cuando estás enamorado? No con la otra persona sino a vos A mí lo que me pasa no me pasa distinto a cuando no estoy enamorado Ajá Lo que pasa es que tengo alegría una alegría diferente Obviamente siento que yo soy una persona bastante catastrófica en mi pensamiento y eso hace que también escriba O sea, tengo muchos fantasmas muchos duendes, muchas cosas y me despertar en general no era últimamente además muy gentil por circunstancias que tienen que ver con cosas personales y hasta económicas te diría Entonces, primero vino él que me alegró las mañanas despertarme y luego vino Drácula que me alegró la vida de nuevo porque gracias a esos lectures que apostaron por mí y por Ángel surgió Drácula que no lo puedo creer que de nuevo me saca adelante la vida y me resuelve todo Estaba indecido, está angelada esa obra Yo creo que es un caso único en el teatro me refiero musical musical, no en shows o en Madonna pero que una obra genere y lo han vivido ustedes en un estadio en un estadio prendiendo todos los celulares como si fuese un festival de Kiss que verás Eso no pasa en ninguna parte del mundo No lo veré aquí, lo escucharé y lo insultaré un poco también Mi amor, te quiero Gracias por haberme elegido para presentar a tu pareja en Sociedad Es un placer y para todos Ustedes, gracias Nahuel querido Muchas gracias Gracias Bueno, toda la felicidad del mundo y ahí estará implacable en el casal adulto Estamos invitados Estamos invitados Estamos invitados A preparar el traje Cubriéndolo A preparar el traje Vamos muy sobrio De gris y de azul No más Bueno, pero Vos no Yo color Y él, mirá lo que es Bueno, me tengo que ir al corte pero antes los amigos de Maxi Consumo nos cuentan que podemos realizar o llagas o te molestan las heridas de los brackets Tené a mano Oralzone Max Su fórmula mejorada con acción anestésica y antibiótica local alivia al máximo las lesiones de tu boca y además no mancha Cosas, ¿eh? En el día y tenés que elegir una Bueno, elegí con todo pero con 102 Los vitaminas minerales energizantes naturales Bueno, muy bien Te presentamos Colagenful Full Life By Darm Laboratorios con colágeno hidrolisado bebible más completo del mercado con 9 activos y 5 beneficios para una piel una piel a full Encontrá más información en www.bydarm.com.ar Mirá Colagenful Life te brinda 5 beneficios Más oxigenación celular Más elasticidad para tu piel Más fuerza para tu pelo y uñas y refuerza tu sistema inmunológico Colagenful Life Tu piel a full Consultá a tu dermatólogo En Somier Center plan canje recargado Ahora 60% off y hasta 24 cuotas sin interés Tengo un consejo para vos así no hablas tanto Aprovecha el electro sale de Fravega y Fravega.com hasta el 40% de descuento y en 12 cuotas sin intereses seleccionados Ustedes saben que los bienes están para solucionar los males y necesitas vender joyas, relojes brillantes Talla antigua son mis amigos que es el lugar de confianza con oficinas privadas seguridad cámaras todo para que vos llegues a vender tus bienes o a comprar lo que necesites por supuesto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde arrancan de vuelta a las 15 hasta las 19 y los sábados horario corrido de 10 a 14 en la avenida Rivadavia 6433 en pleno Bueno nos vamos con un móvil a Lomas de Zamora porque allá nos está esperando la querida Ileana Calabró Ileana buenas noches ¿Cómo va? Ahí está Hola ¿Cómo va Susana? ¿Cómo va todo el equipo? Acá estamos todos contentos compartiendo con vos una noche de hotel mi amor Una noche en el hotel Si ya en un ratito vamos a dar sala acá en el coliseo en el gran en el gran espacio este que nos recibe cada vez que venía Ahora lo venía extrañando ¿Viste? Porque uno viene todos los años hasta Lomas de Zamora cuando está en gira pero reencontrarnos con el público después de este periodo de abstinencia es una fiesta te digo Me imagino con esta comedia con esta comedia que tiene bueno a Pedro Alfonso a la cabeza es nuestro líder es el crack es el Messi de este equipo con Pachu con Rodrigo Noya con Camilo Nicolás Sofi Macashi Macashi Julieta la verdad que pasamos momentos divinos de gira y bueno y ahora cerquita de casa con este placer que nos permite reencontrarnos con el público después de de tanto de tanta abstinencia de gira recorriendo el país aparte Iliana decía que la gente de la zona sur que quizá le cuesta un poquito más cruzar el puente Avellaneda para ir a la calle Corrientes ustedes van a la zona sur entonces toda la gente de Lanús Banfi en Lomas es una posibilidad importante de ir al teatro y no manejar tanto tiempo ¿no? Claro hacerse una escapadita sin necesidad de tener que atravesar la ciudad ¿no es cierto? En hora de pico así que nosotros hacemos el esfuerzo ustedes vengan y disfruten y ríanse con nosotros ayer vino Coca ayer fue al Gran Rivadavia a la Coca a ver la función estaba chocha 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 y bueno y recobrar esto que es que es para todos los teatreros recobrar el tener el teatrito cerca Ili felicitaciones porque estás en una de las obras que más espectadores llevó en el verano y vos sabés que hay una explosión lo sentirás vos como actriz con el público tan cerca que hay una explosión del teatro los productores ya te hablaron sean estos productores u otros productores para la próxima temporada no siempre hay proyectos sí hay cosas para antes incluso una vez que me desvincule del equipo pero viste a mí no me gusta mucho pero yo le pongo todas las energías y todas las fichas a él aquí y ahora hoy yo estoy acá estoy feliz de volver a Dabope es la quinta gira con este equipazo y me siento súper cómoda siento que es como mi familia de hecho bueno pasé con los chicos la navidad porque estaba me agarró sola en Córdoba y en Carlos Paz y le dije hablé con Corvo y con Gladys digo ¿dónde pasan ustedes? es mi familia artística así que yo me siento muy muy entre casa acá hoy hoy vinieron los chicos de Pedro ay tan grandes pensá que a Baltazar lo vi nacer lo mismo que a Oli porque Oli cuando era mansión imposible y a Baltazar después con con la otra que que lo traía bebé recién nacidito viste entonces los veo tan grandes ella ya es una señorita pero vos también tenés tus hijos y estás contenta porque te reencontraste hace poco ¿cómo está la relación con tus hijos? divina divina bueno ya son hombres ¿no? pero esto que también hablaba ¿no? la pandemia que que hizo que se disuelva la familia que lamentablemente quedaron en Brasil ellos vivían no ellos empezaron en Italia llegaron a irse ellos estaban en el norte de Italia cuando empezó todo y llegaron a instalarse en Brasil de donde es la la esposa de de Nicolás así que bueno y ahí quedaron y siempre encima que que teníamos yo tenía ya terminaba la yo terminé me acuerdo el año anterior el 10 me volví de Carlos Paz y el 14 fue o el 16 que se declaró la pandemia que no podíamos ya viajar entonces fue imposible viajar ese año el año siguiente él tenía los pasajes y se cerraron las fronteras con Brasil justo cuando cuando también yo terminaba la temporada y él pensaba viajar así que bueno fue mucho tiempo distanciados y este año nos dimos el gusto me di el gusto de hacer unas lindas vacaciones en Córdoba con los chicos pasar la linda bueno y ellos ya retomando la actividad ahora encima en Brasil es carnaval ahora esta semana álgido así que antes se hicieron la escapadita Ili Fabiana Araujo te saluda y me encanta saludarte por pantalla porque la verdad que casi no estuviste tiempo en Buenos Aires mi amor te fuiste te llegaste de Carlos Paz y te fuiste de gira sí me empalmé de una manera y los extraños los chicos les contamos a los que nos están viendo que Fabiana con Alex siempre compartimos junto a César Juricich a Renzo unas lindas unas invitaciones divinas que hacemos participamos de eventos que se desarrollan a beneficio y de cenas y bueno como vivo trabajando la verdad primero por la pandemia que abandonamos ese lindo hábito que teníamos de encontrarnos y de reírnos y pasar lindos ratos juntos y ahora por el trabajo pero ya recobraremos la semana estoy así que ya recobraremos la quiero mucho a Fabi y bueno ya nos pondremos al día tanto para charlar Iliana querida tenemos que cerrar el programa me encantó verte abrazos a todos los muchachos del elenco que sigan los éxitos y a ver si tenemos la suerte en un mes dos meses por lo menos que vengas acá al piso a charlar un poquito más distendida dale y bueno ojalá que que nos toque algún día que nos toque pero pasa que viste que son siempre lejos las localidades que visitamos y la gira recién arranca está intensa así que pero para mí sería un placer los quiero mucho también a Rinaldi que estuvimos charlando con la radio esta semana así que la mejor la coca los está viendo le mando un beso besos coquitas queridas un beso siempre siempre maravillosa mi coca calabro un beso grande mi amor nos vemos pronto los que están en Loma de Zamora a una noche en el hotel como no todos a acompañarte chau chau bueno vamos a cerrar el programa del día de hoy recordando un queridísimo productor de teatro una persona que yo quise y admire muchísimo y quiero mi querido Daniel Comba que falleció muy joven el año pasado víctima obviamente del COVID tipo muy cuidadoso con su salud pero el COVID no tuvo no tuvo piedad y tras 40 y pico de días internado no pudo a los 63 años un horror querido Dani un beso te queremos mucho el teatro te extraña el Astros que era el que él manejaba ahora está Andrea Stivel una querida amiga de él así que bueno ha quedado en buenas manos nos despedimos hasta mañana si Dios quiere mañana tenemos toda la parte de cobertura del casamiento ustedes vean como son las novias llegó tarde la ropa todo nos vamos a dedicar a chusmear así que el novio por supuesto señores hasta mañana a las 6 de la tarde acá en Implacables y lógicamente por el 9 chau 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 chau